Durante un evento en Homestead, un cubano residente en Miami, defensor de la democracia y la libertad en Cuba, confrontó a un integrante del proyecto Puentes de Amor. Ramiro Collazo, líder del grupo Exilio Unido Ya, se dirigió a un individuo identificado como Carlos Manuel, también conocido como Indio Taíno, reprochándole su respaldo al régimen castrista. El intercambio tuvo lugar el domingo durante una reunión convocada por simpatizantes del régimen cubano con motivo del 1 de mayo. Usuarios en redes sociales como Marcel Valdés compartieron un breve video del encuentro, donde se observa a Collazo instando a Carlos Manuel a unirse a él en la demanda de libertad. Ante esto, Carlos Manuel respondió, lo mío es el pueblo. Collazo, visiblemente indignado, replicó, el pueblo de Cuba no necesita miseria, lo que necesita es libertad, señalando el apoyo de Carlos Manuel a lo que calificó como una tiranía. La publicación que documenta el enfrentamiento insta a viralizar el video. Destacando la importancia de no ser cómplices y de respetar el exilio y a la comunidad cubanoamericana en Miami. ¡Cantando la ciudad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!